¡Ahí viene el disputante! ¡Venganse Adri Bueno! ¡Venganse Adri Bueno! ¡Venganse! 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 ¡Mamagые välS! ¡Vengan ya! ¡Pégate a la rueda! ¡Venga! A ver... Pedro no te oyes pero bueno tu se lo dices ¡Merselo! ¡Merselo! ¡Primas pelotón! ¡Primar pelotón! ¡Primas pelotón! Tenemos el coche rezagado. Alguna ha pinchado o algo. A ver, Adrián. Pasado los cinco.